Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Cómo están queridos amigos televidentes? Qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas terapias, técnicas psicológicas y en general para que, no sé, ser una herramienta de ayuda justamente. La idea del programa es informar a la comunidad para que ustedes sepan qué es lo que les está pasando cuando tienen un problema, cuando hay una crisis, porque es normal. Todos en algún momento hemos tenido problemas y esto al trabajarlo, al profundizarlo, nos ayuda a evolucionar y a ir encontrando las respuestas y el camino que nos lleva a desarrollarnos y evolucionar. Así que yo siempre les digo que hay que salir del tabú de que ir al psicólogo, al terapeuta es para manejar un problema patológico gravísimo, sino que el terapeuta es un compañero en el proceso de exploración de nuestras emociones, de nuestro pasado, tal vez de eso que nos está estancando para desarrollarnos como necesitamos. Bueno, les invito a ver el programa los días martes y jueves a las 10 y media de la mañana y el reprise el sábado a las 5 y media, para que si escribieron el programa y ven que les puede interesar a un familiar, a un amigo, les inviten a que vean el día domingo a las 5 y media. Y también pueden poner en YouTube Telesuceso Psicología Ahora, y ahí van a encontrar los últimos programas que hemos tenido hace un año y medio. Y con variados terapeutas, yo siempre invito aquí a las personas que considero capaces y que tienen un buen currículum de terapeutas, también vienen personas del exterior, así que les invito a que no se pierdan el programa, si quieren estar informados y les interesa el maravilloso mundo de la mente, de las emociones y de los seres humanos básicamente. Bueno, hoy día estoy con mi colega Mary Garzón, hoy día el invitado para hablar del tema de la nueva salud. Y Mary me ha hablado muchísimo con anterioridad sobre nuevas técnicas que se están descubriendo en relación a las enfermedades. Yo siempre en el programa he hablado, incluso estuve aquí ver Nermain Hall hace años, que él también es un terapeuta alemán, hablando de cómo se conecta las enfermedades con los problemas emocionales puntuales. Por ejemplo, la culpa, cómo puede generar y desembocar en algún síntoma físico. Y bueno, en el DSM 4 se habla un poco justamente de las somatizaciones, pero hay nuevas corrientes que hablan de que hay una conexión muy profunda entre la mente, lo espiritual y lo corporal. Y justamente de eso vamos a hablar. El tema es un poquito polémico, pero me parece muy interesante por una necesidad de informar para que ustedes puedan investigar si es que quieren, si les parece interesante. Como ustedes saben, todo lo que se habla aquí siempre se puede, como en todo, en la ciencia, hay que comprobar, hay que investigar. Entonces eso hoy día vamos a conversar. De esta nueva terapia que habla Hammer, él es alemán, ya falleció, pero tiene todo un movimiento que le sigue, hablando de cómo curar, cómo curar a través de la terapia problemas fisiológicos. Mary, qué gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, buen día, Adriana querida y de toda la gente que nos está escuchando y que está pendiente en este momento para compartir, para motivarles y también darles una muy buena noticia de lo que es la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Hablemos un poco de quién es Hammer y cómo empieza con estas investigaciones. Bueno, Hammer es un médico alemán que vive en Buhlinge y tiene cinco especialidades. Él es médico internista, es psiquiatra, radiólogo, es oncólogo y como le faltaba tiempo, también estudió teología. Le sobraba el tiempo, más bien dicho. O sea, es un erudito que trató de abarcar varias ramas, no quedarse en una sola cosa. Él estudiaba mucho, tenía con los pacientes de las clínicas de las universidades y por un evento especial. Era un hombre exitoso, su esposa también era una oncóloga y trabajaban juntos en el servicio de medicina interna. Y de pronto tiene un evento traumático, agudo, que le toca profundamente a este Dr. Hammer, que es la muerte de un hijo, que es Dirk Hammer. Entonces, este hecho es muy fuerte porque es un hecho inesperado, dramático, profundamente agudo y que no lo puede compartir. En esos momentos él dice, no será que a mí me está afectando esto, por si acaso voy a averiguar a los... Ah, y tiene un diagnóstico, justamente. Después de unos dos meses a tres meses de este evento dramático que sucede en la vida del doctor, tiene un diagnóstico de cáncer al testículo. y su esposa cáncer de mamá izquierda. Entonces él va y es médico, sabe cómo es el protocolo. Entonces sigue el protocolo, todo el mundo ya sabe cuál es el protocolo. Después de eso él dice, no, yo ya no voy a seguir porque me parece que no está por ahí. Y él intuía ya algo y dice, no, yo voy a ver qué es lo que sucede. Y le daban un 1% de vida porque decían que ya tenía la metástasis en el peritonio. Y él dice, no, y sigue. Entonces ahí es cuando se le ocurre, tiene una idea genial. Y dice, voy a conversar con todos los pacientes que tienen cáncer para ver qué hecho tienen estas personas. Y es muy importante porque en este momento Hammer tiene esta posibilidad, tiene acceso a todas las personas que han tenido este diagnóstico. Y les va preguntando uno por uno. Y los 200 casos clínicos, todos tienen un denominador común. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que por ejemplo tenían diagnóstico de cáncer de mama derecha, intraductal, infiltrante, por ejemplo, todas tenían un conflicto de separación y de pérdida con la pareja. O sea, hay una vinculación desde lo emocional hacia somatizar o plasmar ya en la materia, en el cuerpo, la enfermedad, ¿no? Tal vez de ese dolor que se va asentando en la persona. Sí, es una pérdida, es una pérdida biológica de supervivencia. O sea, pierdo mi cachorro, como un animal, o sea. Ahora, es interesante porque había unos estudios en algún momento que decían que un cierto tipo de personalidad tiene mayor tendencia a tener cáncer, sin embargo, no hubieron suficientes evidencias científicas. Pero se decía que, por ejemplo, a pacientes con personalidad C, que tienden a no hablar lo que les pasa, a tragarse el dolor, tendían a tener cáncer, ¿no? Entonces, bueno, Werner también habla mucho de que el cáncer también es cuando tú no te aceptas a ti mismo y entonces la culpa también se somatiza. Entonces, esto es algo más, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver realmente con la parte psicológica, tiene que ver con hechos de supervivencia, tiene que ver con hechos biológicos, básicamente. Por ejemplo, esas personas de pérdida que te digo, ¿no? Entonces, por eso la primera ley se llama la ley férrea del cáncer. ¿Por qué no falla una? Todas las personas que tienen un conflicto de mama derecha que son diestras y que tienen mucho que ver la lateralidad, o sea, es importante si es que es diestra o es zurda. Toda la persona que tiene es diestra y que tienen conflicto con este lado derecho es que han tenido una cosa, un impacto que han vivido profundamente de pérdida, de separación con la pareja, básicamente. Puede ser padre, hermano. Y el lado izquierdo tiene que ver con el nido, que es la madre y los hijos. Entonces, todo lo que no tenga que ver con madres e hijos está en el lado derecho. Por eso que es una medicina científica, una medicina precisa y lógica. Un asesor de la nueva medicina germánica ya va directamente a la pregunta exacta. Es como un detective y que es amoroso al mismo tiempo que le toca al paciente. Mira, me pareció muy interesante esto que me contabas, que a los pacientes les hicieron un TAC del cerebro y que encontraron que en ciertas partes del cerebro había modificaciones según la enfermedad. Hablemos un poco de eso. Ya. Entonces, lo que dice la primera ley tiene tres criterios. El uno es de que todo evento dramático vivido en soledad produce un impacto electromagnético en el cerebro. Eso nadie antes había visto. Hammer se le ocurre ir a ver a todas las personas que tenían cáncer a decirles, les voy a hacer un TAC cerebral para ver qué es lo que hay en el cerebro. Y sorpresa, descubre que cada parte que se llama riel, que corresponde a diferente parte del tejido y del cerebro, está conectado directamente con un órgano y con un conflicto de tipo biológico. Entonces, eso al comienzo la gente no entendía cuando encuentran esos que llaman artefactos. Va donde los radiólogos y dice, ¿qué es esto? Dice, estos son artefactos, pero ¿qué significa artefactos? Ah, son una falla de la máquina de la Siemens. Él está en Alemania, va para la Siemens y dice, a ver señores, díganme qué es esto. No sé, dice esto, realmente no sabemos nosotros. Los médicos no le podían saber de qué se trata y le pusieron artefactos. Entonces, Hammer dice, aquí hay algo. Y empieza a descubrir el foco de Hammer, que es este impacto que cuando la persona sufre un shock biológico, que le toma contrapié inesperado. No son problemas simples, son problemas muy profundos, que no pueden compartir y que lo viven en profunda soledad. Eso afecta al cerebro, afecta a la psique y afecta al respectivo órgano y tejido. Y ahí lo importante que es comunicar, ¿no? Y el poder hacer terapia con eso. Entonces, una vez que se sabe todo este conocimiento, Hammer es la persona que viene a dar la carta de navegación para el terapeuta, con cualquier herramienta que tenga. Si puede usar hipnoterapia, si puede utilizar cualquier psicoterapia. La persona que es intelectual, tal vez psicoanálisis. A otra persona que es más emocional, capaz... Gestalt. Gestalt. Todo depende, pero que afecte a las tres partes en el individuo. A la psique, al cerebro y al órgano respectivo, para que la persona pueda resolver este conflicto que es de supervivencia, que tiene que ver con el bocado, con la pérdida de territorio, con la desvalorización y con el ataque a la integridad. Esos son los asuntos biológicos. O sea, es como que la persona reacciona al sentirse atacada. La pérdida del ataque, por ejemplo, digamos una persona que tiene cáncer de mamá y dice yo tengo que hacerme una biopsia. Entonces, el hecho de que le hacen una biopsia, la persona se siente atacada. Me están atacando a mi integridad, porque los pechos de una mujer son la carta de presentación en el mundo. Entonces, una mujer que es lacerada y deformada puede hacer un conflicto, un programa en el cerebro de deformación y eso crea otro crecimiento celular. Pero ya no se llama cáncer, se llama proliferación celular. Imagínate que una persona que le diga a un diagnóstico, amigo, no te preocupes, tú tienes una proliferación celular. El impacto no es tan grande en una persona, pero si le dice el diagnóstico, tú tienes cáncer de pulmones y tienes dos años de vida. El hecho que suceda eso, el impacto del diagnóstico y del pronóstico hace que eso crea un segundo programa en el cerebro, que son programas biológicos de la naturaleza que vienen para ayudarnos a la supervivencia. Qué interesante, ¿no? Ahora, tú me habías comentado que hay las leyes. Profundicemos un poquito más, ¿sí? Bueno, las leyes para un seminario de hasta ahora. Muy largo. Es un seminario muy grande y toma mucho tiempo a aprenderlas porque es ciencia. Y como ciencia es pura, es dura y necesita, requiere de mucha atención y estudiar despacio. Pero bueno, voy a mencionar solamente las cinco leyes biológicas. ¿Por qué se llaman leyes? Porque se cumplen al 100%. Leyes de esto, que por ejemplo, cae el papel de donde yo le ponga. Esa es una ley. Usted crea en Dios o no crea, esto siempre va a caer el papel al suelo o aquí a la mesa. Esa es una ley. Eso es lo que hace Hammer. Viene a poner cinco leyes que se cumplen al 100% y que todas tienen relación la una con la otra. La una es la ley férrea del cáncer, que te dije, ¿no? Que es, que tiene un evento vivido en soledad, un impacto profundo que le ataca, que impacta al cerebro, a la psiquis y al órgano respectivo. Y que estos programas con sentido biológico van directamente a desarrollar algo profundamente en su cuerpo, pero no es porque estamos pensando en algo, sino porque es un programa biológico que sucede en la, es una triada. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, otra cosa que dice que el foco de Hammer, el DHS, este DHS que se llama el impacto que ha vivido la persona, eso va a, si es que logra resolver el conflicto, va a resolver en los tres niveles. El a nivel de psique quiere decir que la persona ya deja de preocuparse. A nivel orgánico quiere decir que la persona ya tiene las manos calientes, porque en la fase activa están las manos frías, heladas, está dándole vueltas, lo mismo no puede dormir. En la fase ya de solución empieza a tener sueño, empieza a comer mejor, a ganar peso y empieza, entonces afecta a los tres niveles igual, digamos, este desenvolvimiento de las, de las, de las, de estos programas, ¿no? Esa es la primera ley, así, a breves rasgos, ¿sí? Bueno, y yo estoy viendo que ya mismo el tiempo se nos va acabando. Quisiera que hables un poquito de las experiencias, ¿no?, reales que tú has experimentado o de casos vivenciados, ¿no? Bueno, yo soy un testimonio de esta nueva medicina y lo digo con gran cariño y con gran, y con nuevamente jugando el juego de la vida, porque en el 2014 tuve diagnóstico de cáncer, de mama derecha y efectivamente es como estar jugando el naipe y rato menos pensado, el naipe cae al piso, ya no tienes a dónde ir, es un túnel en el que se entra, no sabes qué hacer. Esta palabra cáncer es una palabra, yo diría hasta maldita, porque afecta tanto, depende cómo lo viva la persona, no todas las personas viven de la misma manera. Por ejemplo, si yo hubiera tenido pequeños hijos y tuviera 30 años y un marido, yo hubiera entrado en conflicto de muerte, miedo a morir, me voy a morir, mi descendencia con quién va a quedar, mis cachorros con quién voy a dejar, hubiera hecho ese mismo instante un shock de tipo biológico que hubiera afectado a los pulmones, porque los pulmones, los alveolos pulmonares tienen relación con el miedo a morir, por eso es que cada vez que la persona tiene, después de un primer diagnóstico de cualquier proliferación celular, el segundo si es que tiene miedo a morir, siempre, siempre va a ser los pulmones, alveolos pulmonares y si tiene ya el último grado de desvalorización, va a ser siempre osteosarcoma, va a ser los huesos. O sea, el diagnóstico empeora todo, ¿no? Porque genera miedos y genera... Y el pronóstico, lo que dicen... Es como una sentencia. Es una sentencia y la gente entra, me faltan un mes de vida, tengo solamente un año y la gente se muere, la gente se va. ¿Cómo se trabaja con estas técnicas de la nueva salud? Bueno, la nueva medicina germánica es que Hammer viene a dar la carta de navegación, como te digo, para que nosotros podamos saber por qué camino ya vamos a ir, no perdernos y decirles a la persona, decirles, mire, aquí estoy yo, te vamos a acompañar. Es gente que toca, es gente de manos calientes y corazón ardiente. Juntos vamos a ver qué es lo que te está pasando. Esta es una, como decir, la última campanada que te está diciendo, Pepito, te estás equivocando si estás yendo por ahí. Vas a tener que cambiar tu estilo de vida. Vas a tener que resolver esto que te has tragado como un hueso en el estómago y que te ha dado cáncer de estómago. Esto vas a tener que resolver este conflicto que no puedes digerir. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces directamente vamos a ver dónde ha sido el impacto. Entonces vamos a ir directamente a la persona a preguntar, porque ya sabemos a dónde vamos a ir. ¿Cuál es el conflicto que ya tiene esa persona? No le vamos a decir, pero ya sabemos por dónde vamos a ir y dónde le vamos a encaminar. Y el terapeuta, asesor jameriano, es la persona que es, como decir, la persona, solo el acompañante y la persona se convierte en el jefe, en su jefe, su propio asesor de salud. Qué interesante, ¿no? Entonces hay una manera real de poder ir trabajando con esto. Claro, si para sacarle la tuerca necesitas un martillo, necesitas los dientes, lo importante es que le saques. Pero ya sabes que el mapa por dónde va de Hammer, eso es lo que te da. Y además, la segunda ley es importante porque te habla de la ley bifásica de cada enfermedad, de cada, no le llaman enfermedad, le llaman programa biológico con sentido sensato. Entonces ya sabes cuál es la primera fase, cuál es la segunda fase. Eso es muy científico. Otro día podemos hablar de la segunda ley, la tercera ley, de las bacterias. Si hay una persona que esté escuchando esto y esté interesada en acudir, porque hay muchas personas que están desesperadas y no saben qué hacer. Con mucho gusto estoy, y también es una invitación muy cordial porque he invitado a una persona especialista, al doctor Eduardo Castellanos, que viene desde México para dar una formación completa para médicos, psicólogos, personas, públicos en general, que quieran aprender esta nueva medicina para tratarse por sí mismo y que entiendan de qué se ha sabido tratar la enfermedad, pues vamos a dar del 4 al 8 de abril la primera formación en Ecuador en el Centro de Desarrollo Integral. Va a ser ahí. Qué lindo, de Tumbaco. De Tumbaco, sí. Y entonces pueden llamarme a mis números, la gente que esté interesada, está, es abierto a todo el público, no tienen que tener, ser especialistas, porque justamente esto viene para todo tipo de gente que empiece a entender de qué se trata. Y entonces hago una invitación cordial y abierta con este ponente de nivel internacional que viene acá a Ecuador por primera vez, a dar las leyes, las 5 leyes biológicas. O sea, una persona que quiera ir puede ir sin necesidad de ser psicólogo, porque quiere aprender. No, mira, ahí están ya inscritas personas que son amas de casas, que son ingenieros, industriales, gente que es con, digamos, gente común y sencilla que quiere aprender y que quiere sanar a su familia y que quiere entender qué es una gripe, por qué viene, por qué viene una gripe. Algo me está oliendo mal, algo me huele mal aquí. Esto tiene el sentido de la nariz. Entonces, algo, pero es resuelto. Entonces, ya viene esto como una resolución. Entonces, la gente que quiera inscribirse, porque va a haber después otros temas con el doctor Castellanos, entonces yo con mucho gusto puedo dar mi número de teléfono. Excelente. ¿Cuál es tu número de teléfono? Para que la gente venga, es el 0994-7245-72. Repito, 0994-7245-72. Y mi correo electrónico es aromagarzón.com. Están cordialmente invitados. El CDI es un lugar precioso, maravilloso. Así es. Donde nos hemos formado también con la doctora Vera Kohn. Entonces, es un honor que el CDI sea la sede de este grandioso evento. Bueno, queridos televidentes, ahí tienen los contactos de Meri. También se pueden contactar conmigo. Me parece muy interesante el haber informado. Y claro, siempre es importante estar abiertos a otras posibilidades de cura, ¿no? Porque muchas veces hay esta desesperación de no saber qué hacer frente a una enfermedad, ¿no? Y eso también, como decía Meri, va de la mano con afecciones anímicas que van empeorando la situación. Entonces, me parece como muy responsable el informar esta nueva posibilidad para las personas que lo necesiten. Y también pueden investigar, ¿no? Entrar al internet un poco, investigar quién es el doctor Hammer, él es alemán, y saber qué es lo que está planteando. Y lo bueno es que hay una posible cura. Como siempre les digo, bueno, lo que hablamos va a depender mucho también de su criterio. Pero nosotros lo que estamos haciendo es informando. Exacto. Entonces, bueno, invitarles que se informen y que también hay algo más que decirme. Sí, una cosita más. No me quiero ir de este programa sin antes hablar de la metástasis. Como la gente entiende, la metástasis no existe como lo ven todas las personas, los oncólogos, la metástasis no existe así. No hay células malignas que están viajando por nuestra sangre, ni por las venas, ni por las arterias. No existe eso. Eso no ha sido contrastado. Entonces, eso fue lo primero que me ayudó a mí a quitarme el pánico de la metástasis y tener una confianza y entender. Porque es una medicina de entendimiento, porque la mente es tan poderosa que dice, ya me está dando la metástasis, me duele la cabeza, me duele los huesos y no hay tal. Entonces, eso vamos a comprender, de que la metástasis no existe como lo hemos entendido hasta esta época. Ese es el gran regalo que da Hammer. Qué lindo. Bueno, queridos televidentes, les envío un abrazo, que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!